La Policía Nacional en el marco del Plan Choque y en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación logra un importante resultado en el marco de operaciones desarrolladas de manera simultánea en los municipios de Toro y Cartago Valle. Se logra la captura de 16 integrantes de estas dos estructuras, las cuales venían generando la comercialización de estupefacientes. Todo fue desarrollado en el marco de diligencias de registro y allanamiento que lograron materializar estas capturas por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Estas personas además presentaban antecedentes por el mismo delito, fueron dejadas a disposición de la autoridad competente. Dado los graves hechos, se les da la medida de aseguramiento intramural. De esta manera seguiremos trabajando para combatir y atacar de manera frontal el tráfico de estupefacientes en el departamento del Valle. ¿Se conoce cómo operaban más o menos estas bandas? ¿Cuál era su accionar? ¿Cómo hacían la vida? Venían generando expendio a través de casas donde se comercializaba o se generaba esta actividad ilícita. Igualmente lo hacían de manera exprés. Solicitaban, digamos, estas estupefacientes a domicilio. Habían unas personas, especialmente, también utilizaban menores de edad para la comercialización. De esta manera obtenían el provecho ilícito. También indicar que en el procedimiento se incautó abundantes dosis de estupefacientes. Igualmente, dinero en efectivo producto del ilícito.